¡Suscríbete al canal! Como dos semanas, porque siempre se me olvidaba que no estaba en AnimeFLV, solo estaba en monos chinos, y que lo siento mucho, y mira que lo está viendo todos los días en directo, pero bueno, en fin, Tonikawa Kawai, o básicamente mi esposa, Hakari Kito, haciendo la voz de cuando estemos casados, en fin, así que empecemos, en fin, básicamente el resumen rápido de todo es, esposa, perdón, chicos, enamora de chica, sufre naciendo el chico por verla en la calle, diciendo que el chico no vale para nada, al final, y la chica la salva, y se prometen casarse, ya está. Pues eso es la historia. No, en serio, va fuera, coñas, es así la historia, en fin. Tsukasa-chan. Tan linda mi cariquito, es que esposa definitiva. Tsukasa-chan. Tsukasa-chan. De 16 años, la heroína de esta obra. Heroína, comillas. Antiguo apellido Tsukuyomi Tsukasa. Nasa, que probablemente fue atropellada por un camión, rescatada, la rescata, mostrándose, y responde a la confesión de Nasa en forma de si quieres casarte y desaparece. Unos años después cumple su promesa y se convierte en peleja. Pero mi pregunta es, mi pregunta es, ¿cómo Tsukasa sabe dónde está...? Esa es mi pregunta del primer capítulo. ¿Cómo coño Tsukasa sabía dónde estaba Nasa? ¿Dónde había Nasa? ¿Dónde era Proto? ¿Nasa? Perdón por Nasa. Pero es que se llama así, el Proto. O sea, de verdad, en serio, ¿dónde sabía todas esas cosas de Nasa? No tengo ni idea, la verdad. Me dejó en plan de, hola, ¿cómo lo sabes? ¿Le estuviste stalkeando? Es que no, en serio. Unos años después cumple su promesa y se convierte en pareja. Al contrario de lo genial, ¿qué parece? Le encanta la televisión, las películas y el anime. Y tiene las mismas habilidades culinarias de un chef de primera clase como en el anime que dije donde cocinas. Es igual. Me gusta Nasa desde el fondo de mi corazón. No hay palabras y hechos misteriosos sobre la historia. Sí, totalmente. Totalmente porque le dicen de la piedra y más cosas que ya hablaremos, pero bueno. Yosaki Nasa, 18 años de edad. El personaje principal de esta obra. Un trabajador que se ha dedicado a estudiar para convertirse en la mejor persona que la Nasa de Estados Unidos. Que no se deje de vencer por el hombre reluciente. Y tiene la costumbre de decir un hombre que se vuelve más rápido que la Nasa. Wiki para caminar. Tiene una personalidad positiva y una gran capacidad de comunicación. En resumen. Es fuerte en los cálculos matemáticos. Que lo llaman Ikare Mathematics Guy. Realmente me gusta su casa. Su casa la llamo... Su casa me llaman Dan-sama. Okaini Nasa y Dan-sama. Okaini Nasa y Dan-sama. Okaini Nasa y Dan-sama. Chica de cartel de baño público Kusatsu Onsen Fuyufuin. En el barrio donde va Nasa porque en su apartamento no hay duchas. Es linda, energética, brillante y buena en el fondo. Y se burla del chinchin de Nasa. Que conste. Que quede ahí, eh. La que se iba a casar con Nasa. Pobrecita. Que no sabe las cosas. Alice Gawa. Aya. Que la hace encima mi querida Rusita. Huesaca Sumire. Bueno. Compañía de clase de las cosas con Daya de Nasa. La hermana mayor de Kaname. Una belleza sencilla pero una gran entusiasta en los juegos red. Que me gusta Nasa. Pobrecita. No sabe lo que me espera. O se entere. Porque todavía no sabe ella. Pero la hermana sí. Chitose-chan. Chitose-kaginoyi. Una chica que ahora a su casa la llama como. Cañora a su casa como. One-chan. 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 Sin embargo. Parece que la sangre no está conectada. O sea es como hermanastra. No permite que su casa y Nasa se casen. Y golpea duro a Nasa. Básicamente no quiere que la separen de su. One-chan. Dakara. Dakara One-gai One-chan. No tengo voz para hacerla. Lo siento. Lo he intentado pero es que no tengo voz. Eh. Lo he vuelto a personajes. Ja 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 ja. Historia. En fin. Introducción. Bueno. Pues aquí se introducen que se casan. El capítulo. Bueno. Se introducen el pasado. Y que ya se han casado. La cuestión es como se va a desarrollar. Como Hayate. La comedia de pareja de amor y felicidad de Kejiro Hata. Finalmente está animada. Un chico llamado Yusaki. Eh. Oshisora. Nasa. Se enamoró de una misteriosa chica hermosa. Su casa. En respuesta a la confesión de muerte de Nasa. Su respuesta fue de siete casas. ¿Saldrás conmigo? Eh. Comienza una linda y preciosa vida. Recién casados de enamor entre Nasa y su casa. En fin. Para hacer un resumen de todos los capítulos. Si. Vale. El primer capítulo que digo. Fue lo de su media muerte. Estaba estudiando y todo. Para que la gente se burla de su nombre. Te lo juro. Tiene como diez mil desangrados. Eh. Cerebrales. Pero el chaval sigue levantándose. En plan. Te ha atropellado un camión. Te estás desangrando. Ojo. Nasa. De verdad. Es un verdadero héroe. Porque loco. Se está desangrando. Pero a él se la suda. Se la suda. ¿Por qué? Porque. Porque. Él no entiende de sangre. Totalmente. Se levanta como dos veces que le sale sangre. Un montón. Y se sigue levantando. Y en plan de. NASA. ¿Quieres hacer el suelo? Que te vas a morir. Cabrón. Deja de. Deja levantarte. En fin. Fue buenísimo. Me hizo mucha gracia la verdad. Pero joder. En cambio le vas a este Nasa. Madre mía. La resistencia del puto Nasa. Leyenda. Un héroe. Un héroe. Un héroe. En Nasa. De verdad. Pero bueno. Eh. Se. Parece que se casan. Se acaban encontrando. Y. Ya está. El segundo capítulo es que duermen juntos. Le preparan cocina. Eh. Sus cosas están súper lindas y todo. Y. Pues no tengo más palabras. Es decir. Yo estoy como. Con nuestro pobre Nasa Kun. De verdad. La misma cara. Yo. Tengo una esposa así. Yo también me quedo igual. El capítulo 3 fue el de la aparición de la Onecha. De. Las. De las. De las termales. Pobrecita. Que nuestra querida. Su casa sintió celos de. De la otra. Como se llamaba. De Aya. Sentió celos. Porque incluso le preguntó a Nasa. Eh. Es linda. No. No he entendido el contexto. Pobre Nasa. Esta noche no duerme con ella. Pobrecito. No lo entendió. Pero bueno. En fin. Que le va a prometer. Bueno. Muchas cosas. Que por cierto. El anillo. Que le dijo la. La hermana menor. Vale. El capítulo 4 fue básicamente. La. Hermana. De. De. ¿Cómo se llama? De su casa. Pues. Apareciendo por primera vez. Y nada. Mucho amor. Entre las una hecha. Que no quiere que se quede con él. Que no se quede. Que no se quede. Que no se quede. Todas esas cosas. Pero en fin. Nada. Otro gusto. Que al final. Se besan. Se meten un beso con lengua. A mi no me engañan. Se meten un beso con lengua. A mi no me engañáis. Engañad. El público. A mi no me engañáis. Dicéis un beso con lengua. Hasta el fondo. Pero bueno. Me gustó. No me quejo. Me gustó. Me gustó. En fin. Jeje. Ah dios. Estoy enfermo. Y nada. Básicamente. Bien. Buen capítulo. La verdad. Que le quieren inculpar al pobre NASA. De que. Estás engañando a mi olecha. No. Te voy a separar. Y ya está. Capítulo 5 fue lo del anillo. Que le acaba de comprar el anillo. Que el pobre NASA. Le da igual. Le dice 20 mil millones de veces. Su casa. De que no lo compres. Porque vas a quedar pobre. Pero. No entiende eso. Por el pobre NASA. Que al final. Que se lo compra. Pero. Lo impidió. No se quería. Esposa. Eh. En su casa. Ah dios. También se dio un beso con lengua. También. También. No ocurrió eso. Pero. Perdón. Perdón. Ah dios. Buenísimo. De verdad. Te lo juro. Me descojono solísimo. En fin. Pues nada. Fue el capítulo ese. El 5. Los cumples anillos. Y todo. Hay así. Sabes. El secreto. Y. Y nada. Ya está. No fue el capítulo. Es bonito. Esos que hacen. Es que faltó la lengua. Faltó la. La lengua. Ah. No puse el avance. Genial. Soy muy listo. Soy muy listo yo. Sos muy listo. Sos. Relisto. No. En serio. Me he olvidado. Soy tonto. No había puesto. Pensé que lo había puesto. Pero no. No lo he puesto. ¿Pero qué pensáis que sois? A ver. A ver. A ver. Cállate. Cállate. Porque si no. Después me saldrá el copyright. Y no queremos esas cosas. Ah dios. Estupendo. Vale. Ahí. Ahora me saldrán 22. 20 mil millones de anuncios. Porque si. Y ya. Vale. Empecemos. Vale. Empecemos. Para casarse. Se necesitan testigos. Y. Para arrendar un apartamento. Un aval. Pero. Si no. 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 Si. Nasa. Dale. 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 Amor. Dale. Amor. Que todos. Queremos. Que le des amor. Bueno. Empezar. Vamos a ver. Su casa. Entra. Diciendo. Para casarse. Se necesitan testigos. Y para. Arrendar un apartamento. Un aval. Su casa. Sonrojada. Los dos. Se. Esperen. Fuerte. Intensos. Sonrojados. Los dos. Entiendo. Por. Que. Se. 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 Enrojados. Los dos. No entiendo. Joder. Pierna. Perdón. 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 Sigamos. Se ha ido de casa, no ha hecha de casa Al pobre de su casa, al pobre de Nasa Tan linda Que quería a la esposa de su casa No se lo podemos pedir a cualquiera No ha dormido en el pobre de su casa Digo, el pobre de Nasa Podríamos terminar viviendo, por favor, eso a la mafia No se que al fin debemos enfrentarnos a eso Perdón Pero Dios, Dios Por fin van a dormir juntos Que se olviden de putones ni mierdas Ya duerman juntos Gracias, señor No pedía mucho Gracias, de verdad Gracias De verdad es que Dios Dios, increíble, grande Nasa Grande, sabía que podía confiar en ti Nasa, grande En fin, así que veremos El capítulo del viernes El día de mañana Así que muchas ganas La verdad A ver qué pasa Así que nada más Yo aquí lo dejo Que me acabo con la imagen Que hubo mucha referencia a películas Famosos en el capítulo del fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Seguimos con su casa Nos ha quedado su casa Chan con Tony Kawai Básicamente se llama Así que nada más Yo aquí lo dejo Así que Ahora sí Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!